Seguimos en su espacio, Careo Semanal, por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en el canal de Careo Semanal. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y seguimos entonces con el tema. Sí, súper interesante, incluso fuera del aire, el asunto de que se han perdido también los moderadores. Hace muchos años, tú tenías las grandes cadenas, ABC, CBS, NBC, BBC, eran los moderadores de la información. Ahora no hay moderadores. Fox y CNN. Y CNN. No, porque ahora es infotainment. Exactamente. Mira, señores, hay que tomar en cuenta también que la sociedad norteamericana está polarizada. Está polarizada en los temas. En los temas relativos a migración, al desempeño económico, al papel del Estado en la economía. Racismo. A los impuestos que se deben pagar. El tema del racismo, con el movimiento Black Matters, que surgió a raíz de... Y Antifa. A raíz de varios asesinatos a manos de la policía, de personas de color, que ha generado una reacción de parte de esta minoría en los Estados Unidos, que representa el 3% de la población, más o menos. Por eso, el 14% de la población. Entonces, hay una evidente polarización en la sociedad norteamericana, un estilo provocador, radical, que ha incluso alimentado los sentimientos más primarios de una buena parte de la sociedad norteamericana, y que tuvo las milicias reactivadas, los activistas con fusiles en frente de los centros de votación, que es el estilo de Donald Trump, que ha contribuido, sin lugar a dudas, en gran medida, al proceso de radicalización y polarización del debate en los Estados Unidos. Pero han volado, han volado radicalizados. La alternativa. Hay que entender que es una alternativa. Ahí se está votando por el cambio, ¿verdad? O por la alternativa. Se está escogiendo un presidente de 77 años, que como tú ayer le decías en una conversación que teníamos, Eliseo, es probable que no tenga la posibilidad de ejercer el derecho que nadie le cuestiona a los presidentes, o muy rara vez se ha sido cuestionado, de optar por un segundo periodo en un mandato que todo luce indicar que va a recaer sobre Joe Biden. Y ahí yo quería recordar los últimos números. Joe Biden está ganando el voto popular a Donald Trump por más de 4 millones de votos. Recordamos que en las elecciones de 2016, Hillary Clinton lo ganó por 3 millones de votos. Alrededor de 3 millones de votos. O sea, 50.6 a 47.7. Actualmente ya tiene asegurado 264 votos electorales. Hay que recordarle a la gente que con 270 votos se ganan las elecciones. O sea, que con 6 más sería ya Joe Biden presidente. Donald Trump hasta ahora tiene 214 votos. Pero ¿qué está ocurriendo en los estados claves? Que son los que están sirviendo de campo de batalla para disputar esos últimos votos electorales que faltan. Bueno, en el caso de Carolina del Norte, que le adicionaría 15 votos electorales a Donald Trump, o sea, que llegaría a 229 votos electorales. Donald Trump está ganando por menos de 100.000 votos, lo cual ya con el 99% de los votos escrutados es prácticamente una victoria para Donald Trump. O sea, que pudiésemos estarle adicionando esos 15 votos. La tendencia es irreversible. En el caso de Georgia, que estaba a favor de Donald Trump, al llegar a ese voto anticipado y ese voto por correo, que como hemos visto, la estrategia de los demócratas fue fomentar el que se votara anticipadamente, mientras que la de los republicanos fue desprestigiar el voto anticipado y pedirle a su constituencia o a su gente, a su base, que votaran el martes presencialmente. Entonces, en Georgia, que están en juego 16 votos electorales y con el 99% de los votos escrutados, ya Joe Biden está ganando por 7.000 votos. Parecería difícil, a pesar del corto margen, con el 99% del voto escrutado, es decir, solo queda el 1%, y la mayor parte de este voto, el voto anticipado, donde los demócratas están ganando contra los republicanos en más de un 60 y tanto por ciento, en este segmento de voto anticipado, pues le sumaría 16 votos electorales a Joe Biden. Ya con esos 16 votos electorales, él gana las elecciones porque llegaría a 280 votos electorales. Nevada, 6 votos electorales están en juego y están ganando con el 87% Joe Biden, con una ventaja de más de 25.000 votos, o alrededor de 25.000 votos. Con estos 6 votos electorales adicionales, Joe Biden estaría en 286 votos electorales. Pensilvania le sumaría 20 votos electorales más. Ahora mismo tiene una ventaja de 29.000 votos, con el 99% de los votos escrutados. Ya con esto prácticamente estaríamos hablando de una, no de una pela, pero de una victoria contundente, ¿no? De parte de el... Más de 300 delegados tendría. El ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, ¿no? Estaríamos a ver si se metería, porque entonces habría que sumarle... Ah, bueno, ya aquí, en los 264, los votos de Arizona están... Están sumados, porque ya se considera que es imposible. Habría que sumarle Nevada, Georgia, Pensilvania. Entonces estaríamos hablando de sumarle 26 más 16, serían 42 votos electorales, a 264 estaríamos hablando que Joe Biden estaría ganando por 306 votos electorales frente a 229 que estaría sumando Donald Trump. O sea que realmente ya prácticamente está decidido el resultado electoral. Ahora, cada día más los Estados Unidos se parecen a cualquier democracia latinoamericana. Decía Oscar Aza que el problema es que a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, pero que pasa lo mismo en todas partes. Hay un resultado, primero, acusaciones de fraude, un debate... No se debatieron los temas, que más preocupan a la sociedad norteamericana, sino que se fue al debate personal a denostar. Naturalmente, la personalidad de Donald Trump, como decía al inicio, pues no ayuda a que haya un análisis de los temas. Esos temas son los que preocupaban a los americanos, no los de importancia. Y ahora, lo que todo luce a indicar es que hay un pataleo generalizado, con acciones en los tribunales, en los diferentes estados, acciones que en principio hasta ahora le ha ido muy mal al Partido Republicano, tratando de detener el conteo, eso... En algunos estados... Cualquier parecido con cualquier proceso electoral de la República Dominicana en Latinoamérica es mera coincidencia. Pero faltan los hackers allá, los hackers indios, los hackers rusos. El algoritmo, falta el algoritmo, por ahí viene. El algoritmo... O del papel que juegan las redes sociales y el acceso a la tecnología y a la banda ancha en estos procesos. incluso... Hay una demanda en Michigan a la compañía que maneja el software de conteo, la compañía doble... El famoso algoritmo. El algoritmo también está presente aquí. Yo pienso que las dos... de alguien que había... Eso mismo, que había un software que le estaba sumando 6.000 votos en cada condado a la campaña de Joe Biden y que todo esto era fruto de una manipulación tecnológica. Esa fue la mejor. 6.000 votos en un condado y él dijo que había 26 condados en el estado. Pero no dijo que lo sumaron en los 26. No. Pero yo creo que las situaciones que nos igualan... Las situaciones que nos igualan, José, perdón, con Latinoamérica, con los Estados Unidos ahora mismo, tienen que ver precisamente con la desinformación. No estamos informados de los temas relevantes, no estamos informados de las cosas que importan, no estamos informados... Yo diría que no estamos educados. No estamos educados. Bueno, la educación es una información sofisticada. Estamos consumiendo el disparate como información. Entonces, eso es lo que nos está igualando, lo que iguala a los Estados Unidos a la situación de Latinoamérica. Y los resultados son iguales. Así es. Pero, igualmente, ganó uno y perdió otro, eso no hay duda. Sí, sí. A mí me parece que ya es irreversible que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. No hay un precedente, incluso el precedente de Al Gore versus George W. Bush. Al final, Bush ganó las elecciones el día, el martes de la primera semana de noviembre en que se realizaron y las ganó finalmente en el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y es muy diferente porque ahí todo se reducía a un estado, pero aquí Biden está ganando los cuatro que están en juego. y una victoria mucho más contundente. O sea, a Biden de los cuatro que están en juego, solo con ganar el que aporta menos votos electorales que es Nevada, ya ganó las elecciones y llegó a 270 votos. O sea que realmente yo pienso que esto es parte del famoso derecho al pataleo que en el caso de Donald Trump por su personalidad y por sus principios que no estamos alineados con los ideales democráticos y de respeto a la institucionalidad que deberían primar, pues en Donald Trump es como un heteroide que se manifiesta eso, ese derecho al pataleo y con declaraciones estridentes y como se ha evidenciado con fake news, con teorías de la conspiración. Sí, hay que recordar, José, que Donald Trump es el producto de un descrédito de los políticos. El hecho de que Donald Trump llegara a la presidencia es por una por una adversión del pueblo norteamericano a la política que se ejercía. El hecho de tener a un outsider como Donald Trump como presidente que ni siquiera los mismos republicanos estaban de acuerdo con él y llegar a la presidencia eso es un producto de un descrédito. Bueno, parte de la queja de la campaña de Donald Trump es que el partido republicano no le está apoyando sus pretensiones de, por ejemplo, de detener el conteo en Michigan. Donald Trump no es un político. Sí, ahora, Joe Biden va a ganar las elecciones con una edad... Va a ganar, no, la ganó. O la ganó, o va a ser el presidente de los Estados Unidos con una edad bastante avanzada, 77 años, estaría asumiendo el poder a los 78, porque todo, hay que recordar que es el 20 de enero, ¿no? Y el cumpleaños, el 20 de noviembre, que se produce el traspaso de mando en los Estados Unidos. Y yo pienso que valdría la pena analizar mucho el perfil de su vicepresidenta, la senadora Kamala Harris, que para mí es una de las figuras políticas de mayor controversia ya por sus posiciones y sus posturas y sus pensamientos radicales, políticos, liberal, una liberal radical y va a ser interesante el papel de esta figura en la administración de Joe Biden que evidentemente hay un tema biológico, un hombre de ya tendrá 78 años y saldría del poder a los 82. Y si a Joe Biden le da con reelegirse. Pues saldría a los 86, y si ganan saldría a los 86. esos son de las cuestionantes que van a estar yo diría que gravitando sobre su administración, sobre su presidencia, sobre su, y que fueron parte de la discusión, campaña sucia o no, sí fue parte de los temas que se discutieron en este, en este debate hacia las elecciones que pasaron el pasado 3 de noviembre, y era la capacidad física, la salud mental, la salud física de Joe Biden por evidentemente razones evidentes de su avanzada edad, algunos lapsos que se le vieron, que se le vio cometer en algunas presentaciones públicas, y que la campaña de Donald Trump utilizó agriamente y evidentemente pues exageró lógicamente, pero no va a dejar eso de estar presente gravitando en su presidencia de seguro en los próximos cuatro años. Así es porque ya la atención del público, o sea, ya se llamó la atención del público sobre eso, y ahora van a estar pendientes a cada sílaba y a cada gesto de Biden. Pero lo de... Yo creo que hay una pausa. ¿Toca pausa ahora? Sí, sí. Vamos a la pausa entonces, si toca, y entonces volvemos.